Desde aquí y para finalizar este nuestro trabajo, que es solo una pequeña muestra de lo que se hace aquí en el sur de España, donde no rechazamos el trabajo de ningún otro grupo español, somos fans y artistas. Y soñamos con el día en que al mirar nuestras exanterías podamos ver entre nuestra cinta compa joven y no, en nombre de cientos de grupos nacionales. Esperando el ansiado momento, deseamos que nos abráis hueco porque vamos balando. Este FDK se despide haciéndote saber que el 96 es el año y esto va en serio. ¡Gracias!